1, 2, 3 Mejores vialidades para una mejor imagen del municipio de San Mateo Atenco Trabajo realizado por el edil de la entidad en compañía de la diputada distrital Carolina Monroy Pues decirles que como siempre es un honor, un honor saludarlos, volver a mirar a los ojos A tantas amigas, a tantos amigos, a quienes debo todo Amigos y amigas que depositaron su confianza en César Serrano, en una servidora, en Erick Sevilla, nuestro diputado local Precisamente para poderlos representar, para poder trabajar muy en serio Para hacerlo juntos, para hacerlo en equipo Reencarpetado asfáltico y pintura de señalamiento sobre la vialidad de independencia Que conecta al barrio de Guadalupe a San Lucas Tunco Fueron de los trabajos realizados en esta obra A inaugurar una obra en esta calle independencia que tiene mucha historia Con una inversión de 4 millones de pesos Con una longitud de más de un kilómetro Que consiste en la reconstrucción de la base Pavimento asfáltico, obras de drenaje, señalamiento horizontal y vertical Que ha generado empleos y beneficia alrededor de 8 mil habitantes de manera directa Es la colaboración de los diferentes niveles de gobierno La cual permite avanzar en obras en pro de la ciudadanía Excelente gestión de la diputada por el distrito número 27, Carolina Monroy La que es reconocida por los habitantes de San Mateo Atenco La diputada Carolina Monroy por su forma de gestionar Muy excelente trabajo y ahorita lo están entregando Gracias a la diputada y al presidente Sí, la verdad, se hacía imposible que los carros transitaran Las personas, más que ahorita con las lluvias, pues sí, se inundaba Y pues sí, se ve el gran cambio que hubo ahora Pues ya los carros ya transitan mejor, las personas Igual cuando se inunda, pues ya no existe la inundación como otras veces Y pues sí, agradecemos la presencia de hoy de la diputada, del presidente Porque así se da cuenta realmente del trabajo que se hace Con imágenes de Jairo Maya, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez